Nicaragua 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 nos están disparando a matar, nos están disparando a matar, y en realidad así fue, o sea, las estaban disparando a matar. Así se llama la investigación, disparan para matar, Wilfredo. Sí, así se llama la investigación, lo que comprueba un patrón de disparos letales a la cabeza, al cuello y el tórax, y el uso de armas de alto calibre, es decir, no eran balas pequeñas, no eran balas considerables, que en teoría, armas que sólo podría tener, o está facultado para tener, según la ley, en Nicaragua, el ejército de Nicaragua. Wilfredo, ¿y esta investigación te obliga a salir de tu país? No necesariamente esta investigación, si bien es cierto, esta investigación se publicó en mayo, yo, como todos los colegas que han tenido que salir de Nicaragua, más de 50, recibí una serie de amenazas, pero en realidad la situación de todos nosotros se complica, después de la confiscación de Confidencial, y la persecución contra los periodistas de Confidencial en diciembre, yo comencé a ser hostigado, mi rostro comenzó a circular en las redes sociales, en WhatsApp del grupo ha llegado al gobierno, pidiendo orden de captura, diciéndose buscar terroristas mediáticos, entre una serie de amenazas, también a mi integridad personal. Wilfredo, estábamos viendo recientemente que se ha divulgado una serie de amenazas contra familiares de periodistas que están actualmente en el exilio, pero que tienen en medios de comunicaciones, por ejemplo, Nicaragua investiga, que, bueno, en estos momentos fueron atacados sus familiares con bombas incendiarias. No tiene de moro Wilfredo Miranda, ahora el ganador del premio Rey de España, que también arremetan contra su familia, como está pasando con estos otros colegas periodistas. No me extraña la perversidad y la cobardía de la dictadura de Daniel Ortega, porque Daniel Ortega y Rosario Murillo son personas extremadamente negativas, y tengo que insistir y reparar en eso. Creo que si salir del país, no es porque tenga miedo, sino por revalorar un poco mi situación, cómo y cuándo voy a volver para seguir informando de mi vida, y bueno, si me preguntas en Nicaragua, todos tenemos miedo, porque estamos ante un poder demente, repensivo, que es capaz de hacer cualquier cosa, incluso volarles más monotón a los familiares de estos colegas que están exiliados en Costa Rica, pero yo suelo decir que el miedo, que el valor no es más que el miedo de lo administrado, así que estamos viendo cómo administrarlo, y claro, miedo hay, pero hay también la convicción de seguir adelante. Bueno Wilfredo, vamos a estar bien pendientes, reitero mis felicitaciones a ti por este arduo trabajo, y de verdad agradecido por que nos hayas atendido la entrevista. Para finalizar, quería preguntarte, ¿te imaginaste que ibas a ganar el premio Rey de España, que además es uno de los premios en el área del periodismo, bastante codiciado por periodistas y por medios de comunicación? Para ser todo honesto, pues no, pero en realidad cuando me avisaron el premio, pensé que me estaban tomando el pelo, que era una broma, porque en realidad este es un premio, desde que un gran periodista, como vos decís vos, todo el mundo se lo quiere ganar, y solo se lo han ganado maestros del periodismo, y bueno, pues, o sea, me lo gané, estoy terminándome lo de creer, pero yo, más allá del mérito personal, yo quiero, me gustaría, que el prestigio de este premio Iberoamericano Rey de España, sirva para que la denuncia de la masacre cometida en Nicaragua, trasciende a las fronteras de Nicaragua y la región, y que en el mundo se sepa, que en Nicaragua murieron más de 350 personas, por el afán de dos personas, de dos dictadores, de perderse el poder. Muchas gracias, Wilfredo, y felicitaciones de nuevo por ese premio, muchas gracias. Gracias. Amigos, Wilfredo Miranda, él es el ganador, el periodista nicaragüense, ganador del premio Rey de España, por esta investigación, están disparando a matar, en donde hacía referencia, como él mismo nos apunta, a esa investigación que hizo, cómo francotiradores estaban disparando a los manifestantes en medio de las protestas del año pasado. Amigos, tenemos más información sobre el juicio de Miguel Mora y Lucía Pineda, los periodistas del canal 100% Noticias, que ha sido pospuesto, ha sido programado para el 25 de marzo. Vamos a verlo. Me siento orgullosa de ser la mamá de él. Así respondió auxiliadora Barberena, madre del periodista Miguel Mora, tras salir de la audiencia, donde su hijo es procesado judicialmente, por los delitos de presunta provocación, proposición y conspiración, para cometer actos terroristas, contra el gobierno del presidente Daniel Ortega. Yo como madre, nomás estoy pidiendo por la libertad de mi hijo. En cuestiones políticas y eso yo no me meto. Igual que Miguel Mora, la periodista Lucía Pineda, es acusada por presuntos delitos relacionados con el terrorismo, según señala el Ministerio Público de Nicaragua. Ambos permanecen privados de libertad, en prisiones de máxima seguridad. Verónica Chávez, esposa de Mora, instó al gobierno a liberar a ambos periodistas, que fueron arrestados durante el allanamiento del canal 100% Noticias, el 21 de diciembre pasado. La idea es que si se quiere reconciliación, verdad, en Nicaragua, pues es una bonita manera de iniciar, dándole la libertad a todos los reos políticos. Recientemente Lucía Pineda fue visitada en la prisión por un grupo de eurodiputados, a quienes les expresó que quiere ser trasladada a Costa Rica, pues también posee la nacionalidad costarricense. Me entregan la autoridad de costarricense como derecho también que tengo yo desde la ciudadanía, verdad, costarricense, que soy costarricense también, y es eso pues lo que estamos también, la libertad sobre todo. Miguel Mora por su parte expresó desde su celda que sigue firme en sus principios de justicia, libertad y democracia. No hay golpe de Estado de Nicaragua, no ha habido un intento de golpe de Estado de Nicaragua, lo que ha habido es una rebelión ante un proceso de quitarles las libertades a los nicaragüenses, de abuso de autoridad. El próximo 25 de marzo iniciará el juicio contra ambos periodistas. Ahí el sistema judicial nicaragüense cuya independencia ha sido cuestionada determinará su inocencia o culpabilidad. Donaldo Hernández, Voz de América, Nicaragua. Amigos, recuerden que estas informaciones y todos sus detalles también están en nuestra página web www.c24.tv Ahora vamos, una pausa.